En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos quiere purificar en el camino de la fe, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el Megiso, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerrado a las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela a mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees, porque has visto. Felices los que crean sin haber visto. Hoy más que nunca, en nuestra cultura, imperan criterios semejantes a los de Tomás. Cunde el escepticismo en un mundo racionalista que sólo quiere creer lo empírico, lo que puede constatar con pruebas científicas. Nos cuesta mucho ayudar a las personas a que entren en esa otra mirada de fe. Felices, bienaventurados, los que puedan creer sin haber visto. Démosle gracias al Señor porque ese regalo de la fe y nuestra buena disposición nos han ayudado y quiere Dios nos sigan ayudando, hoy por la intercesión del apóstol Tomás, a crecer cada día más en la confianza de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del apóstol Tomás les bendiga y les aumente la fe aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.